¿Cómo era el dibujito? Tengo el Pupo Sucio ¿Cómo era el dibujito? Que saltaban los flacos, ¿cómo era? El que saltaban los deformados... Hiciste agua Tengo el Pupo Sucio Tengo el Pupo Sucio Tengo el Pupo Sucio Cuando saltaba mucho se cambia la zona Se cambia la zona Nosotros grabamos una zona voz Como Juan Pichita Corti Y después grabamos para la corona ¿Lo tienes todavía? Lo tengo boludo, le dime mi casa, después la vamos a jugar Uh, que bien que sale boludo ¡Bienvenido! Ah, mirá ahí tenés el festival ¡El festival! ¡Nooo! Mirá que nos perdimos la concha de la lora Si, es un desumbre Por ir a ver a Frank querido saludó Boludo, mirá se re armó boludo Se repusieron boludo Ahí Ahí Boludo, mirá que nuevo está Ay, se ve muy bien Ay, se ve muy bien Está bien, esperá un cacho que se firma el festival, eh Boludo, se ve bien el festival de acá, mirá Espera Llero ¡Chis! Está la potencia ¿Crees que la acerque en marcha? Mira, mirá Tienes que tener un soporte, loco No, no, pero me importa, puedo Con soporte mejor Mirá, mirá Si, porque esta muy... ¿Aquí o? Para ver A ver que le enfocó a la cara. Está en el nombre del culo, fijate. Si, si. A ver, espera que le quiero enfocar bien. Ahí está, boludo. Mirá acá. Ahí está la batería. Mirá. Ahora sacá el zoom y mirá que lejos que está. A ver, boludo. Mirá aquí. Espera, para que le enfocó. Y le voy a sacar un zoom. Espera. A que niño. Boludo, sigue saliendo. No, boludo. Mirá donde estamos. Sacadísimo, boludo.